Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De Cancún nos vamos a la Ciudad de México, a la tierra de los casinos, no, a los clubes. Tú eres del Casino Saraje, pásate un poco para atrás porque estás muy grandote. ¿Cómo te llamas? Alejandro Medina. ¿Alejandro Medina tú? Nicolás Medina. Alejandro Álvarez te saluda, una nueva generación de tenistas. La Ciudad de México está de manteles largos porque sólo tres o cuatro jugadores han ganado ITFs. Fue Alexis Carlos, Luis Enrique Herrera y Ricardo Medina y ahora lo hizo Luis Carlos Álvarez. Entonces yo creo que el Distrito Federal pues están poniéndose las pilas. Por cierto, el casino, el Chacachaca no se vendió ese terreno y creo que lo van a hacer en otro lado. ¿Y están en promesas o ya empezaron? Pues todo iba avanzando pero el COVID paró todos, ¿no? Porque claramente los que iban a construir en el casino creo que están frenando y todavía empiezan a construir el otro. Entonces ahí siguen las canchas. Entonces el Chacachaca dijo vamos a mover la lana. No, le están resguardando ahorita realmente hasta que no te corran. El Chacachaca tiene lana, hombre. Va a hacer un torneo ahorita, una exhibición que va a tener a ruble contra... Tom y Tim. Que no va a meter a mucha gente, pero bueno, ya que haga su lucha el Chacachaca. A ver, platicanos de ti. Platican tu historia de cómo... A ver, la Federación Mexicana de Tennis, ¿bien o mal por haber reactivado el tenis? Yo creo que bien. Creo que ya era necesario. El año pasado fue complicado. Solo hubo tornos al principio de año y hasta noviembre pudo hacer algún otro. Y la verdad viene el esfuerzo aquí de hacer un nacional otra vez. Es el primero de Nicolás. Y pues es una experiencia que vale la pena, ¿no? A ver, tú que no vienes baleado de grillas y de todo. Llegaste acá, te hicieron tu prueba de COVID. Sí. Están jugando tenis, están haciendo las cosas, visto desde afuera. ¿Cómo lo vas viendo? Creo que lo importante es que jueguen, ¿no? Todo lo demás, la verdad, a nosotros nos va y nos viene. O sea, los pleitos de ligazos, de directivos, ¿a ti te importan algo? Pues honestamente, ¿no? Mientras hagan torneos creo que... O sea, ¿qué es lo que quiere la gente? A ver, dile a los directivos. ¿Qué es lo que quiere la gente? Que hagan torneos. Que hagan torneos. Y capacitaciones. Después, ya es otra historia. Pero primero, torneos. Si no hay torneos, no hay nada, ¿no? Claro, es lo que tienen que hacer. Ponerse a traje y ya están trabajando. ¿Sientes que están poniendo el despeño y todo? La verdad, sí. Creo que es complicado ser un torneo en esta época. La de las pruebas fue una espera, pero mejor eso a que de repente tengan un tema de que se contagian. Te hicieron tus pruebas. Sí, a todos. ¿Y saliste bien? Sí. ¿Y te vio la nariz? No, no fue de esas. Fue con piquete en el dedo. Piquete en el dedo. Sí. Bueno, pues qué bueno. O sea, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que espera la gente de un presidente de la asociación que ahora está Rincón Rincón Gallardo? Javier Rincón Gallardo, ahora es el presidente. ¿Cómo se siente Rincón Gallardo ahí? Creo que bien. Digo, lo conocimos una sola vez ahí en el estatal. Me parece bien y creo que tiene ganas de trabajar. Es la impresión que me dio. Y ojalá, pues, las grillas que las hacen otros, ¿no? Pues sí, ¿verdad? No, no, y en el mío también. Vamos a jugar tenis. O sea, el tenis, los triunfos y las derrotas se dan en la cancha. Y los que hacen la noticia son los jugadores. Ya en este Julián da unos cuartos de final del Master 1000 de Miami, que yo creo que eso es lo que a nosotros nos interesa. Así es. Ya los piquetes de ombligo, los piquetes y las zancadillas. Pues eso, la verdad. Tú sabes, ¿verdad eso? ¿Verdad que ni qué? Pues ellos no saben, hombre. Entonces, vamos a hacer tenis. Así es. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Bueno, algo que le quieras decir a Alejandro Elizondo. Todavía viene Alejandro Elizondo. Ahí está. Muy involucrado. A ver, ¿qué hace Alejandro Elizondo? Cuando tú lo ves, ¿qué hace? Pues buscando organizar torneos, ¿no? Con el tema UTR. Ahorita con Jair Rincón está trabajando en hacer torneos otra vez en la ciudad. Sí. Que se perdieron durante un par de años, ¿no? Estar haciendo torneos, Copa France. O sea, torneos locales avalados por la federación. Pues sí, porque ahora están confundiendo que UTR o federación, pero los que van son los de la federación. Sí. Y no son excluyentes, de hecho. No, la federación dice hagamos los unos a los otros. Bueno, vamos a hacer tenis, Elizondo, para que veas que no somos racistas. Te mandamos un saludo, te mandamos que estés bien, que le metas gente a tu jefe chacachaca para que no vaya a ser desierto el estadio y que tengan éxito allá con Dominic y con el otro que andan muy calladitos, pero todo se sale. Corte. Gracias.